Nos encontramos 15 vehículos, aproximadamente 40 personas. Estamos en el departamento del Meta, en el centro de Colombia. Esta es una zona ganadera y nos dirigimos hacia las 5 maravillas del río Güéjar. Es un río espectacular que tenemos en Colombia y para llegar hacia allá tenemos un desafío de recorrer aproximadamente 400 kilómetros. El día 1, el día de hoy, vamos a recorrer aproximadamente 280. Previamente hicimos entrega de kits a cada uno de los participantes que vienen a esta expedición. Y para esta salida venimos de nuevo en nuestro Toyota Machito. Este Toyota Machito es nuestro proyecto, el cual hemos estado modificando para las expediciones más extremas. En estos momentos nos encontramos calibrando las llantas de los vehículos porque ya estamos sobre los caminos destapados y vamos a iniciar este recorrido. ¡Oh, perfecto! Muy bacano, unos paisajes, unos parajes geniales. Muy bacano. Pues en lo que vamos del recorrido, muy bueno, muy bueno. Y estamos con la expectativa de que más nos encontramos de acá para adelante. Pues mire gente, les quiero contar. Apenas llevamos 15 minutos de haber salido de la zona urbana y los paisajes son increíbles. Lo que quiere decir que nos espera mucho verde, mucho paisaje. También habrá tierra, habrá agua, pero a eso fue que vinimos. Así que si está en casa y todavía está pensando en qué es bueno venir, no lo dude. Nos vemos aquí en la próxima. ¡Chao, chao! Llegamos a la vereda El Tropezón. Este es el punto donde vamos a tomar el almuerzo, ya que después del almuerzo vamos a estar llano adentro, seguiremos nuestro camino para llegar aquí al tropezón. Salimos desde Puerto López, atravesamos todo lo que es la serranía del Maracasí, así es esa cadena montañosa muy bonita que tenemos en esta región llanera. Y bueno, aquí vamos a tomar el almuerzo ya que de aquí en adelante no encontramos más restaurantes y demás. Y de aquí seguiremos nuestro rumbo, ya llano adentro, para llegar la noche de hoy a Granada Meta. Ya les mostramos que se vive en esta aventura el día de hoy. Pequeños percances, pero se solucionan con el mecánico que traemos de confianza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en el departamento del Meta Este es uno de los departamentos más extenso de Colombia Exactamente es el cuarto más extenso Este departamento es rico en fuentes hídricas Y es conocido por ser una zona muy ganadera Bueno equipo en estos momentos nos encontramos atravesando la serranía del Maracasías Ha sido un camino con un poco de barro Se ve que llovió antes de que nosotros pasáramos Entonces hemos tenido uno que otro charco Recuerden que esta es una zona ganadera Estamos exactamente en el departamento del Meta En el medio del país Ha sido una ruta muy divertida Todos los vehículos han pasado bien todos los obstáculos Esta es una ruta que tiene un nivel de complejidad medio bajo Pero es muy divertida Ya que nos vamos encontrando con charcos pequeños Vamos atravesando toda la serranía Como estas montañas O cadenas montañosas pequeñas Para llegar a la llanura Entonces por el momento Todos los carros vienen muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.